Hoy voy a mostrarte cómo puedes entrenar a cualquier pastor alemán para conseguir a través del juego que me encante hacerte caso, que sea un perro super obediente y esté siempre pendiente de ti esperando que le pidas cualquier cosa para complacerte. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos contenidos y aprender un montón de trucos que te ayudarán a educar a tu mascota correctamente. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! El juego y la motivación son aspectos básicos y fundamentales durante todo el proceso. Las pelotas con cuerda y los mordedores son herramientas muy útiles que te van a proporcionar la motivación suficiente. El ejercicio de suelta es uno de los primeros que debes enseñarle, ya que te va a permitir trabajar de manera estructurada y va a hacer que tu perro empiece a desarrollar la capacidad de escucharte y obedecerte incluso en situaciones o contextos de alta carga emocional. En fases iniciales, el comando y la acción de soltar han de estar asociados a un reforzador. Esto puedes conseguirlo dándole de morder inmediatamente después de soltar. Algo muy importante y que has de potenciar muchísimo es la atención de tu perro sobre ti y sobre las señales que le indicas. Si consigues un perro atento, no importará en qué situación estés o qué esté pasando a vuestro alrededor porque él sabrá escucharte y obedecerte. Para conseguirlo, puedes trabajar con tu perro suelto e ir guiándolo con su motivador preferido para que te siga. Más adelante tendrá que seguirte sin ver el motivador para así poder conseguirlo. Los ejercicios de sentado y tumbado puedes plantearlos como un juego en el que guías a tu perro a través de la pelota. Has de conseguir que los ejecute y mantenga hasta tu señal de liberación. Estos son ejercicios muy útiles que te ayudarán a tener control sobre tu perro en muchas situaciones. A través de los ejercicios anteriores, habrás creado un gran vínculo con tu perro y él va a estar encantado de seguirte y de estar junto a ti en cualquier situación, por lo que podrás ponerle la correa y como consecuencia natural va a querer seguirte sin tirar de ella para permanecer junto a ti y desplazaros juntos. Después de haber trabajado los ejercicios de suelta, los de atención, el sentado y el tumbado y el seguimiento de la correa, tu perro va a haber aprendido a estar muy pendiente de ti y muy atento a tus demandas, incluso cuando se encuentre lejos o hayan fuertes distracciones. Comprobarás que cuando lo llamas, acude a ti rápido y con gusto. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!